como robar wifi ya que muchos de nosotros no tenemos internet queremos chatear con la novia queremos chatear con el novio queremos darle cuerpo le voy a enseñar como robar wifi primeramente usted va a entrar a la aplicación de redes inalámbricas va a entrar donde dice web plan le va a dar para abajo le va a dar para el medio le va a dar para el centro y si no entendió búscalo por mi canal de youtube ritchie moces amir primeramente usted entra a esta aplicación mira para los lados mira para este lado mira para arriba siguen ahí entre las teléfonos si entran teléfono nuevo le dan a la aplicación para este lado no 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 no